Y linda chiquita Mi linda chiquita Ya no te atormentes Mi amor solo es tuyo Como yo soy tuyo Tuyo hasta el morir No sé por qué piensas Te puedo olvidarte No ves que no hay nadie Nadie como tú Mi linda chiquita Ya no te atormentes Mi amor solo es tuyo Como yo soy tuyo Tuyo hasta el morir No sé por qué piensas Que puedo olvidarte No ves que no hay nadie Nadie como tú Mi linda chiquita Ya no te atormentes Mi amor solo es tuyo Como yo soy tuyo Tuyo hasta el morir Y esto es bueno Muchas gracias Sabrís los montañistas de Álamo Les damos buenas noches Gracias Muchas gracias Muchos aplausos La música es de ustedes De cada que nos quedes De cada que nos quedes De cada que nos quedes Desde el grupo Cuídense mucho Escándalo Que yo les bendiga Son ustedes Y amables Buenas noches Que yo les bendiga Gracias Buenas noches Buenas noches